Porque mi dinero está fuerte Bueno señores, espectacular lo de Kevin Holland en este UFC 291 Pocas veces vemos esta historia, pocas veces vemos la historia de que el Striking le logra ganar al Grappler Y esta vez Kevin Holland termina sometiendo al Grappler Que Michael Chesa señores, como bien sabemos todos, es un peleador que venía de muchísima inactividad Tres años inactivos, tres años sin pelear Y era lógico que favorito fuera Kevin Holland a ganar esta pelea Era lo más probable que sucediera, era que Kevin Holland por supuesto se agarre ante esta pelea sin muchas complicaciones Pero lo que si se esperaba era que Michael Chesa llevara a Kevin Holland al piso Cosa que intentó pero no pudo hacer Y al final Kevin Holland lo termina sometiendo al Striking, termina sometiendo al Grappler Que esto es una cosa que pocas veces se da Gracias a esto señores Kevin Holland actualmente Acaba de entrar en los rankings de la 170 Libra Cosa que le ha costado bastante trabajo llegar hasta ahí Bastante trabajo entrar en ese top 15 tan ansiado que quieren muchos peleadores Michael Chesa era el número 12 Y Kevin Holland ocupa ahora su puesto, por supuesto como ganó la pelea, él ocupa su puesto, ahora es el número 12 Y señores esto es importantísimo para la carrera de Kevin Holland que es un peleador que solamente tiene 30 años Es bastante joven, súper habilidoso señores Y yo creo que tiene un futuro brillante si lo sabe aprovechar En caso de que lo sabe aprovechar que aquí es donde está la duda que tengo con este chico Y es que él es un peleador que si bien ha tenido muchas rachas de victorias consecutivas Ha tenido rachas también de derrotas Y esto es una cosa que ha hecho que no sea un peleador consistente de sus victorias Porque ha tenido sus buenas rachas, ha tenido sus malas rachas Recuerden que cuando él peleaba en 185 Libra en el año 2020 cuando la pandemia Él acepta tomar 5 peleas en un año Que esto es algo poco habitual, normalmente vemos a los peleadores que solamente toman 3 peleas al año Incluso hay peleadores que solo toman 2 peleas al año Hay campeones que no se mantienen tan activos, hay campeones que se mantienen un poco más activos Pero aceptar 5 peleas en un año ya es una barbaridad Esto es algo que muy pocos peleadores hacen Luego de eso él decide bajar a 170 Libra Que aquí tiene un poco más de ventaja, ¿por qué? Porque al hacer el corte de peso, por supuesto va a rebotar más Su estatura es mucho mayor, tiene más alcance de hacer el striker Pues obviamente tiene muchísima ventaja en lo que es el alcance Ante cualquier peleador de 170 o ante la mayoría de los peleadores de 170 Por eso es que digo que este es un diamante en bruto Que quizás no se ha sabido aprovechar tanto Él ha tenido sus rachas de victoria, ha tenido sus rachas de derrota Y actualmente ya por fin entró en ese ranking, en ese top 15 De los 170 Libras Y ahora es cuando él tiene que ponerse las filas señores Ahora es cuando él tiene que ponerse las filas realmente Y dejar de hacer cosas que él estaba haciendo antes Como por ejemplo estar hablando en las peleas Que sabemos que esto es algo muy peligroso Porque no estás enfocado 100% en lo que es tu rival En lo que es tu adversario, en la pelea que estás haciendo señores Y creo que tiene que pelear un poco más inteligente Ser un poco más paciente como fue En esta pelea ante Michael Chesa Que sí, estuvo mucho más paciente Si se esperó el derribo, no fue a lo loco Que muchas veces vemos a Kevin Holland ir a lo loco Al striking con esa baja guardia Esas cosas él no puede seguirlas haciendo Porque ahora la cosa se pone más seria Ahora te vas a estar enfrentando contra el top del top La crema de la crema De los peleadores de 170 Y sabemos que la 170 Libras Es una de las divisiones más difíciles que hay Y a él le costó trabajo Entrarle en el top 15 Ahora imagínense Entrarle en un top 5 O entrarle en el top 10 Es difícil Tienes que pelear y pelear de verdad Pelear en serio Este chico que es cinturón negro en Jiu Jitsu Tiene una facilidad para someter Increíble, señor Él sometió a Michael Chesa Con una facilidad bestial Ahora, una cosa si hay que decirle Hay que puntualizar la defensa contra el arribo De este señor Tiene que mejorar mucho Es que es la historia de siempre Es el striking siempre Históricamente Le ha ido mal cuando pelean contra luchadores ¿Por qué? Por su defensa contra el arribo Porque cuando los derriban No tienen ningún tipo de defensa contra ellos Simplemente los derriban muy fácil Y con derribos que son básicos Un single leg Un doble leg Son derribos muy básicos ¿Entiendes? Muy efectivos Pero muy básicos Creo que ahí Él tiene que tocar mucho eso Tiene que tocar mucho Lo que es su defensa contra el arribo Y en el piso Praticar más su diviso A pesar de ser cinturón negro A pesar de tener facilidades Para someter a las personas Él tiene que practicar mucho más su diviso Y mantenerse mucho más activo Si él logra hacer esto Creo que va a ser uno de los peleadores Más completos Que va a tener la 170 libras Porque el tipo En lo que es la pelea de pie No se le puede quitar mérito Es una bestia Es una bestia Que mejoran en lo que es la pelea de pie Y no todo el mundo puede parar Sin intercambiar con él Porque además El tipo tiene buena pegada El tipo es súper peligroso Y la estrategia señores Pasa un poco como con Joel Álvarez El español Que es un striker muy fino Que tiene pegada Que son francotiradores Y claro Cuando se enfrenten Con cualquier tipo de peleador Al final lo que van a hacer Es llevarlo al piso La estrategia contra ellos Va a ser llevarlo al piso Porque Como te vas a poner en intercambiar Con un tipo que es mucho más alto que tú Como te vas a poner en intercambiar Con un tipo que sabe Que si te da Te va a llevar al piso Y te puede finalizar Entonces aquí señores Es donde está el punto débil De todos estos strikers Que tienen fuerza de pegada Tienen que mejorar mucho Su defensa contra el río Y otra de las cosas señores Que quiero hablar Es que Kevin Holland Tiene que decidir realmente Lo que quiere hacer Si quiere ser un peleador De 170 libras Si quiere ser un peleador De 185 libras Si quiere ser un futuro campeón Si quiere estar peleando O discutiendo por ese cinturón Estar ahí En la conversación de pelear Por un cinturón de 170 O 185 libras Él tiene que decidirse Que quiere hacer Y por qué digo esto Porque cuando él termina la pelea En este UFC 291 Que Joe Rogan Le hace la entrevista Él está hablando Joe Rogan le pregunta Que es lo próximo para él Y él está hablando Que quiere No hay ningún título De BMF en 170 libras No hay ningún título De BMF en 185 libras De por qué no hacerlo Entonces aquí es donde Tú tienes que decidirte O eres un tipo de peleador Que acepta cualquier tipo de pelea Un tipo de peleador De compañía Que sabes que te van a estar dando Peleadores Jóvenes que vienen con nombre Que vienen subiendo como espuma Y te los van a dar a ti Un poco lo que pasa Con Sean Strayland Para que tú le des nombre A esos peleadores Y a esos peleadores Calen en los rankings O vas a ser el tipo de peleador Que vas a estar discutiendo Que vas a estar peleando Por tener un cinturón Por ganar un título Por tener peleas titulares Esto es lo que Kevin Holland Tiene que decidirse Que es lo que a mí No me queda claro Con este chico todavía Por esas declaraciones Que él estuvo dando Él en ningún momento dijo Yo quiero empezar A escalar en los rankings Quiero ser campeón Él no habló de eso Él habló de un título De un BMF Yo ¿Por qué no hacemos Un BMF en 170 O 185? Entonces aquí me parece Que él tiene que decidirse O peleas en 185 O peleas en 170 O eres un peleador de compañía O eres un peleador Que simplemente Va a ir a ganar ese título Va a ir a discutir Por ese título Va a empezar a escalar En los rankings Recuerden que ya ahora Están en el top 12 Ahora te vas a estar enfrentando Contra los tops de verdad Contra los más duros Los mejores del planeta En esa división Entonces Ahora es como tú Tienes que decirte Realmente lo que quieres Y creo que Kevin Holland Es un chico Solamente 30 años Tiene señores Un striker excepcional Cinturón negro en Jiu Jitsu Tiene todavía tiempo Para mejorar Tiene tiempo Para hacer grandes cosas Yo creo que todavía No ha entrado ni siquiera En su prime En su mejor momento Entonces creo que este chico Si pudiera estar Discutiendo por ese cinturón De 170 libras En caso de que se quede En 185 lo veo Un poco más difícil Creo que en 185 Hay peleadores Que son mucho más grandes que él Hay peleadores Que son mucho mejores que él Y no lo veo realmente No lo veo No lo veo Pero en 170 Yo si lo veo Yo si veo que él puede Hacer grandes cosas En las 170 libras Con esa estatura que tiene Con esas habilidades que tiene Si se centra Si se enfoca Creo que es un peleador Que pudiera estar haciendo Grandes cosas En 170 libras Pero tiene que tener claro Lo que va a hacer No puedes andar por la vía Queriendo ser un peleador De compañía Haciendo 5 peleas 4 peleas al año Porque realmente Realmente Llega un momento Que el cuerpo No te va a dar Te va a decir Hasta aquí Hasta aquí Entonces señores Creo que él tiene que centrarse Y saber Sentarse con su equipo de trabajo Y discutir realmente Lo que quiera hacer Discutir realmente Lo que quiera hacer No me gustaría ver Que Kevin Holland Se quede siendo Como un peleador de compañía Como lo que se ha quedado Sea en el trailer Me parece que El talento que tiene Kevin Holland Es para llevarlo A pelear por cinturones Eso al menos Lo que yo creo Desde mi punto de vista Señores Ese talento Puede llegar a pelear por cinturones Ya no digo que lo gane Ya no digo que vaya a ser campeón Ya no digo esas cosas Pero creo que si tiene el talento Para estar ahí Para estar en la conversación Además de que es un tipo Que gusta Es un tipo que llama la atención Es un tipo que Te entra bailando Es un tipo que Dice cosas Tiene facilidad A la hora de expresarse En tu micrófono Es un tipo que En cualquier cartelera Que lo ponga Siempre va a ser interesante Siempre va a ser entretenido ¿Verdad Kevin Holland? En cualquier cartelera Que lo ponga Entonces es un tipo Que a futuro Si su nombre crece Si escala en los rankings Y es un tipo que puede Tener buenas ventas De PPPU ¿Por qué no? Entonces señores Creo que Aquí es donde está la cosa Kevin Holland Necesita centrarse Y saber realmente Lo que quiere hacer Pero bueno señores Como siempre yo les digo Esta es mi opinión Esto es lo que yo creo Respecto a los peleadores Siempre les digo Déjenme saber ustedes Lo que ustedes creen En los comentarios Déjenme saber ustedes Su opinión Respecto a lo que creen De Kevin Holland Ahora mismo realmente No sé a quien le irán a dar Yo espero que le den Algún peleador Como sean Brandy Algún Neil McGuin Para que él siga Escalando los rankings Porque este es el tipo De peleador que gusta De verdad Entonces creo que ahora Es el momento De que UFC le empiece A dar ese tipo De peleadores Que estén más altos Que él en los rankings Un top 10 Un top 9 Un top 6 Creo que fácilmente Le pueden dar Para hacer que el nombre De Kevin Holland Crees que viene Con dos victorias consecutivas Ahora mismo Las dos victorias Por finalizaciones A Santiago Ponsinibio Lo noquea Y ahora somete A Michael Chies Entonces creo que Se merece que le den Peleadores de este tipo De este tipo de nombre De peleadores Le den un top 9 Un top 10 Para que él siga Escalando un top 6 Incluso me atrevo a decir Pero nada gente Yo lo voy a ir dejando Por aquí Ustedes déjenme saber Que piensan Que creen Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!